Coinciden PAN y Nueva Alianza en construir puentes de diálogo con todas las fuerzas políticas. Villahermosa, Tabasco, 11 de septiembre de 2012. Los dirigentes estatales del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Ábalos Ramón, y del Partido Nueva Alianza, Juan Jacinto Bautista. Coincidieron en que se debe privilegiar el diálogo entre las diferentes fuerzas políticas de la entidad en busca de un mayor desarrollo para Tabasco. En el marco de la reunión, ambos dirigentes consideraron como viable la construcción de puentes de acercamiento y debate de las propuestas que cada instituto político tiene en materia de transparencia y rendición de cuentas, en lo educativo, económico y social, y de esta manera fortalecer las acciones en todos los órdenes de gobierno. Al respecto, Ábalos Ramón abundó en que esto es parte de la pluralidad política que debe prevalecer para construcción de acuerdos. Cada partido tiene su representación en el Estado y en el Congreso, y bien vale la pena ponernos de acuerdo para un mejor futuro de Tabasco. El gobernador electo Arturo Núñez ha hecho lo propio, ha reunido a los alcaldes y diputados locales electos de las diferentes fuerzas políticas y nosotros como partido debemos hacer lo que nos corresponde para lograr una relación institucional con el nuevo gobierno, finalizó. Por su parte, Juan Jacinto Bautista, señaló que independientemente de la ideología del PAN y de Nueva Alianza, el respeto debe marcar la comunicación entre los actores políticos, por lo que se dijo dispuesto a un acercamiento con el gobernador electo Arturo Núñez Jiménez. Venimos a dialogar en diversos temas, como el legislativo, la ley de Lisette, la reforma laboral, la vida democrática de Tabasco, la transparencia y la rendición de cuentas, sin pensar electoralmente sino por el bien de Tabasco. La gente lo que quiere ver es políticos maduros con la capacidad de entender el mensaje que enviaron en las urnas en el pasado proceso electoral, concluyó.